y el consumo de los ciudadanos que se acercan a las verdulerías, por ejemplo, en esta que estamos. A ver, Marce, si te escuchamos ahora. Marce, si te escuchamos ahora. Sí, Pauli, te escuchamos bien, te escucho bien, mejor dicho. Nos vinimos aquí al oeste de la ciudad, estamos en el sector de la Vilene con Lucas y Luciana. Vamos a estar dialogando Verdulería Sandra aquí en Casa Estrada para ver cómo es ese número, cómo es ese dato. ¿Cómo les va? Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, se habla de un número bastante grande, de una caída bastante grande, un 30% en frutas y verduras. Bueno, queríamos corroborar un mostrador, por así, en las verdulerías de la ciudad, cómo estaba eso. Buen día y gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. La verdad que sí, ha bajado mucho la venta. Pero bueno, tratamos de seguir adelante y de buscarle la vuelta para traer gente con ofertas, buscando un precio en el mercado, que también es otra cosa muy complicada. Pero bueno, trabajando día a día para ver qué se puede hacer para mejorar la situación. ¿La gente hay cosas que ha dejado de consumir o puntualmente por allí compra, pero menos? Y la gente compra menos. Lamentablemente es lo justo y lo necesario lo que compran. Y bueno, hoy en día no se puede comprar en cantidad, lamentablemente. ¿Ha dejado el kilo? Es decir, puntualmente, dame tres naranjas, dame dos manzanas, ¿así? Sí, tal cual. La gente te dice ya por unidad, me alcanza con cinco papas, dame seis mandarinas y así. O sea, la gente ya no lleva para tener en las semanas, digamos, sino que hoy en día consumen más lo que van a utilizar en el día, porque no pueden desperdiciar nada, así que ha bajado mucho lo que es kilos, a ver si vuelve a comprar como unidad por antes, por media docena, algunos te dicen. Pero bueno, ha bajado bastante la venta, sí, sí. ¿Y han notado más allá, digamos, de esta merma, aumentos en el sector? O sea, cada vez que ustedes tienen que ir al mercado de abasto, ¿han encontrado mucha variación? Los precios cambian todos los días. Como pueden subir, pueden bajar, no hay un precio estable. Pero mayormente sí, siempre, todos los días aumentan un poco más los precios. Bueno, ¿y algunas cuestiones estacionales han notado que ha aumentado? Por así decir, el tomate es una de las cosas principales que sí ha aumentado mucho, lo que es la frutilla, las paltas, melones, todo lo que está volviendo a aparecer en esta época, digamos, todo lo de estación está bastante caro, sí. Hay cuestiones que ustedes, así como también se priva el cliente, el usuario, me imagino también ustedes, ¿han dejado de traer algunas cosas, algunos productos? Se ha dejado de traer, en este momento estamos con falta antes de zapo yocabuto, la batata, cerezas, por el precio que están muy elevados, sí. Bueno, y están esperando cómo es la dinámica, por ahí ahora porque está justo en el momento de aparecer en el mercado y después baja, ¿hay una especulación de eso? Sí, lamentablemente como no hay mucha cantidad en el mercado, como que aumentan el precio, digamos, y por ahí eso es lo complicado de comprarlo nosotros, estamos esperando que baje porque eso es constante, es como dijo él, va cambiando constantemente, así que estamos esperando que baje y más o menos pueda ser amoldable para comprarlo nosotros y también para venderlo, así que estamos esperando el momento para que baje para poder comprarlo. Bien, ¿cómo es la situación también con los precios? ¿Notaron muchos aumentos por allí hasta desmedidos? ¿Eso es lo que significó, por ejemplo, no trajeran cereza, por decirte? Sí, sí, cambian mucho, los precios muy elevados, nosotros, no sé otra verdulería, pero nosotros tomate redondo tampoco lo traemos porque es un precio muy, pero muy caro lo que están pidiendo por el cajón, entonces nosotros tampoco podemos traerlo porque no lo vamos a vender y como la gente tampoco desperdicia, nosotros tampoco queremos desperdiciar porque generamos una pérdida muy grande. O sea, aquel que encuentre perita solo es por el precio de redondo. Exactamente, sí, exactamente. A ver, como para hacer un breve repaso, ¿cómo están los precios? ¿Cómo están, por ejemplo, zapacitos verdes, zanahoria, las papas? ¿A cuánto está hoy, por ejemplo? ¿O qué bolsón suelen armar ustedes también? Bueno, las semanas pasadas habíamos largado un bolsón de frutos, de verduras a 10.000 pesos. En el de fruta entraba manzana, entraba naranja, mandarinas, bananas, uva, kiwi y frutillo. Por lo general tratamos de hacer cada 15 días más o menos un bolsón para mover un poco la mercadería, para atraer gente también. Pero bueno, y a cuestión de los precios, la papa los 2 kilos 1.800, 2 kilos de cebolla 1.500, zapallito verde 1.500, zanahoria 1.700, mandarina y naranja los 2 kilos 1.500. Bueno, después tenemos banana, lo que es banana Ecuador, 2.700, después te puedo ofrecer lo que es banana nacional en 2.200. Bueno, Pablo, y un breve repaso de cómo están en definitiva los precios y también cuáles son los productos que muchas de las veces se evita comprar o se compra por allí muy minorísticamente, para decirlo de alguna manera, y no por kilo. Bueno, ahí está entonces, bueno, la cereza privativa, ni siquiera la trajeron. Vamos a ver si más cerca de... La cereza privativa, totalmente. ¿Qué precio en cereza? A ver para... No. No sabría decirte bien. Hoy en día no sabría. No hay precio, no hay precio. ¿Y las frutillas, por ejemplo, que están en época? ¿Qué ejemplo que están en época? Frutillas, veo que le echó el... Sí, ha bajado, pero a comparación de cuándo habían entrado, sí, ha bajado mucho el precio. Ha bajado mucho. Bueno, no une la esperanza, nada, bajo la frutilla, no mucho más que eso. Bueno, ahí está. Entonces, ¿se habla de un 25, 30% la baja en el consumo? Al menos esos son los números que se conocían. Bueno, ¿están cerca de ese número? Se conoció en las últimas horas y que, bueno, también queríamos chequear aquí en una conocida verdulería del oeste de la ciudad. Bueno, gracias. Saludos a Luciana y Lucas, a los propietarios de verdulería de Sandro. Y gracias, chicos. Hasta luego. Abrazo grande. Gracias.